Muy bien, chicos, ahora comienza la actividad. Miren, les voy a presentar unas imágenes, les vamos a hablar sobre el día, la noche, las cosas que hacemos. ¿Por qué no se preguntan nada? Voy a compartir un par de minutos y miren. Ya, chicos, ¿ven las imágenes que están en la pantalla? Sí. ¿Qué está dando la tía ahí? Ya, miren, ahí dice, razonamiento lógico, dice que es una parte de matemática, orientación temporal en situaciones cotidianas, de los dos pre-kínders. Esto nos sirve para ordenar las cosas que vamos haciendo una después de la otra. Por ejemplo, Por ejemplo, miren. ¿Qué edades que realizamos de día? La ducha. La ducha, perfecto. ¿Cuál otra? Bañarnos, comer y estudiar. Bañarnos. Bañarnos. Y después de bañar. Tomar desayuno. Tomamos desayuno. Pero aquí falta una. Miren, escuchen. Si yo, chicos, si yo me baño, ¿Me voy desnudo a tomar desayuno? No. Ay, no. ¿A qué hago? Me baño, me seco. ¿Y qué hago? Se pone la ropa. Perfecto. Se pone la ropa. Y después de ponerse la ropa, van a tomar desayuno. A comer. Después de tomar desayuno, ¿qué van a hacer? Hacer tareas. Hacer tareas, por supuesto. Y después de las tareas, cuando tienen tiempo libre, ¿qué hacen ustedes en su familia? O con su familia. Hacer. Pueden cocinar. Pueden ayudar a limpiar. Barrer. 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 Muy bien, Baltasar. ¿Gabriel? ¿Qué más? Jugar. Hijo. Hacer tareas es muy divertido. Sí, muy divertido. Miren ahora la otra. Porque estas son actividades verdes. ¡Belcito! Levanta la mano. Le llaman a Emilio. Levanta la mano. Miren ahora estas actividades que podemos realizar de noche. ¿Qué es lo que está haciendo esta niña con el papá? Están en un cuarto. Están en un cuarto. Pero aparte del cuarto, ellos hicieron otra cosa adentro. ¿Qué hicieron? Con el cuarto. Hicieron luces. Hicieron una carpa con luces. ¿Y qué estarán haciendo los dos ahí adentro? Escuchando un cuento. Están escuchando. Ella escuchando un cuento y él leyendo el cuento. Y miren la niña que está abajo. ¿Qué está haciendo? ¡Cepillante! ¡Cepillante! Miren, esta es una actividad que se puede realizar en la mañana y también en la noche. Para sacarse toda la comida de los dientes y acostarse con los dientes limpios. Y al final, ¿qué está haciendo ese niño? ¡Durmiendo! ¡Durmiendo! Porque las actividades de noche y a tarde es que tenemos que ir bajando el ritmo de la actividad, de la energía, para dormir. ¿Qué, chicos? Ahora voy a sacar esta diapositiva y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. ¡Niños! ¡Pres atención! ¡Ve! ¡Ya! ¡Niños! ¡Niños! ¡Hermosos y hermosas! ¡Calladitos! ¡Miren! 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 Ustedes tienen una tarjetita con un palito otra tarjeta con otro palito. Ahora, sí, yo los voy a invitar los voy a invitar a que dibujen en una paleta ¡Ponla allí para que la vean! ¡Chico! ¡Otra! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Mamá! ¡Se escuchan las voces! ¡Dibujen en una paleta un sol! y que con ayuda de la mamá le puedan poner un día un día vamos dibujando un sol ¿cierto? y le ponen un día con ayuda de la mamá el que lo va terminando me lo muestra un día ya se le está está arriba un día ya muéstraselo 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 ya tomas dibujo un sol voy a dar una ya espérame ya ¿quién? ¿cómo vamos? sol solcito calientamos un poquito vas a poner bien bien Gabriel bien Emily ¿qué más? ¿qué más? bien ¿ya chicos? para que empecemos a jugar mira lo que pasa sol es un círculo ¿se acuerdan cuando hicimos el círculo? ¿y las líneas hacia los lados? ¿qué más? muy bien Oscar Mateo ¿cómo vamos? Juan Navarro ¿cómo vamos? Emily ¿cómo vamos con el sol? ¿está listo? ¿sí? ¿y el Baltasar ya lo hizo? ya los demás lo he visto muy bien Constanza ¿cómo vas con tu sol? Constanza bien muy bien muy bien ¿estamos listos? no ¿quién dijo no? para esperarlo ¿quién dijo? ¿lo esperamos? yo soy Baltasar ¿Baltasar? Baltasar Baltasar va bien Baltasar ahora miren ahora en la otra tarjeta dibuja una luna y si quieres dibujar estrellas dibuja estrellas pero lo importante es la luna y que escriba la palabra noche ahí está si no lo pintan chico después van a tener tiempo para pintarlo ¿ya? ¡Listo! ¿ya ya ya? ¿súper? ¡qué bien! ¡vamos bien Constanza! ¡vamos Dylan! ¡Óscar! ¡vamos! ¡Mateo! ¡ya Mateo! ¡ya lo vi! ¡y lo vi! Baltasar ¡bien! ¡el Gaspar ¡bien! ¡vamos Mateo! ¡Emily! ¿cómo vamos Samantha? ¡el Gaspar ¡el Gaspar a la estrellita! ¿y? ¿cómo vamos? ¡aquí vamos bien! ¡listo! ¿podemos empezar el juego? ¡mira! ¡bien! 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 ¡ya chicos! ahora a prepararse para el juego ¡miren! ¡miren! ¡muy bien Emily! ¡muy bien Juan! ¡muy bien José! ¡muy bien Gabriel! ¡bastián! ¡qué bien! ¡Mateo! ¡vamos! ¡Baspar! ¡bien! ¡aynoa! ¡muy bien! ¡Dylan! ¡bien! ¡ya están todos listos! Esteban Esteban Castillo no quiere ponerse ahí para ver el trabajo Oscar ¡bien! ¡Mateo ¡súper! ¡bien chicos! Ahora redoble de tambores ¡te viene el juego! ¡con harto silencio! Miren el juego es así yo voy a ir haciendo las acciones que puedo hacer de día o de noche si yo por ejemplo miren escuchen si yo por ejemplo digo ¡ah! tengo sueño me voy a poner mi pijama y me voy a acostar ¿qué letra euro van a levantar? ¿el de día? ¿el de día? ¿el de día? ¿el de noche? ¡el de noche! ¡el de noche! ¡bien! ¡bien Ainhoa Baltazar José Manuel ¡bien Constanza! ¡bien Gabriel! ¡muy bien! ¡bien Emily! ¡bien Mateo! ¡bien Mateo! ¡Juan! ¡Mateo! ¡súper! ¡vamos Dylan! ¡Oscar! ¡ya! ¡ahora empieza el juego! ¡bien! ¡bien Bastián! ¡muy bien! ¡a prepararse! ¡doble de tambores! ¡ahora! ¡miren! 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 ¡oh! ¡ahora viene el juego! ¡shhh! ¡escuchen! ¡uh! ¡ay! ¡ay! ¡qué rico! Salí de mi cama y me voy a bañar me voy a echar a tu campón y agua ¿es día o es noche? ¡levanten los cartelitos! ¡dias! ¡dia! 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 ¡se pasaron! ¡ahora! ¡otro! ¡este es difícil! ¡atención! ¡atención! ¡ay! mamá, mamá, mamá ¿qué tienes de rico para almorzar? yo quiero almorzar quiero comerme todo lo que tú me das ¿será de día o de noche? un día, un día, un día un día, un día, un día, un día bien 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 ganaron porque ganaron porque dije di almuerzo se pasaron se pasaron ahora invito a José Manuel para que nos diga algo que él hace y nosotros ponemos días de día o de noche ¿ya José Manuel? ¿ya? ¿qué haces papi? yo hago mi tarea me levanto de mi cama la pongo pero la debo sucia la tarea, la tarea levanten, yo también voy a levantar la tarea, la tarea día, día, día día, día, día día, día la tarea se hace de día miren yo también puse el mío yo también puse el mío la tarea de día super José Manuel ¿quién quiere hacerlo de nuevo? ¿quién quiere hacerlo? ¿quién quiere decirlo? Samantha ¿qué es Samantha? Samantha atento a la Samantha escuchamos a la Samantha Samantha ya Samantha ahora mamá ¿qué vas a preparar? echaste los palitos pensaba vamos a preparar ¿qué vamos a preparar? desayuno 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 levanté yo mi tarjeta primero levanté yo mi tarjeta primero bien desayuno super bien gracias lo hiciste bien Samantha ¿quién ahora? ¿quién? ¿quién? ¿quién dice una actividad que sea la de día o de noche? ya Emily ya Mateo ya Mateo después Emily Mateo escuchamos a Mateo ahora ya ya ¿quién es de día o de noche? ¿quién es de día? ¿quién es de noche? ponen un poco de noche ya de noche ya ¿es de noche? de noche de noche bien Mateo gracias ahora Emily te toca ya Emily te toca gracias mamá para la luchana chico Baltazar ¿quién es de noche? calladito esperen vamos a escuchar a la Emily acuérdense la regla Emily te escuchamos perdón reina que con el ruido no te escuché dime hago ejercicio dile ejercicio 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 a ver yo hago ejercicio ¿quién pone su tabletita primero? yo hago ejercicio de día porque de noche me da sueño super bien Emily ¿quién más? ¿quién más? ¿quién? ya Bastián vamos ya Bastián te toca cuéntanos algo que tú haces o de día o de noche nosotros vemos con la tarjeta ¿está pensando? yo dibujo mi mascota él dibuja su mascota yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que la dibuja en la noche ustedes me dicen si me equivoco ¿me equivoqué? ¡sí! ¡oh! le tengo que cambiar me equivoqué ¿verdad? ustedes ganaron es de día tienen toda la razón ya me pasaron sí es de día muy bien ya y no ¿vamos? a mí no estoy dibujando vamos Inoa escuchamos a la Inoa no te escuché a Inoa se pone pijama chiquillo la Inoa ¿cuál? ¿cuál tarjeta? se pone pijama ¿cuál? ¿quién primero? ¿quién primero? ¿quién primero? ¿quién más no lo ha hecho? ¿quién quiere hacerlo? Gabriel vamos vamos Gabriel contigo escuchamos a Gabriel vamos Gabriel yo peleo yo peleo con el papá a la lucha a los rompereros y escucha en la cámara juego a los papás con el papá juego a la pelota no se va a hacer ni nada ¿recuerda? ¿recuerda? ¡Gabria! ya a ver veamos 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 ¿qué dicen ustedes? de día de noche ¿está bien Gabriel? no estamos de día de noche Gabriel bien te pasaste Gabriel ¿alguien más? ¿quién no ha participado? Gaspar ¿quieres tú? ya Gaspar vamos sí bien fuerte yo me voy a pensar porque el noche y el día no va a ser para niños no escuchamos a Gaspar respeto y despierto a ver a ver vamos levantando vamos levantando ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? a ver ¿levantaron todos? ¿es de día Gaspar? ¿de día? sí ¿quién más? ¿quién más falta? yo tía ¿quién es yo? la noche ¿coni? ya Constanza te esperamos mi mamá paga el desayuno ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago postre con mi mamá? ¿qué hago postre con tu mamá? ah ya sí yo sé levanto mi tarjeta levanto mi tarjeta levanto mi tarjeta espero no equivocarme sí ¿estamos bien? qué bueno ya Mateo tú lo hiciste bien ¿todos participaron chiquillos? ¿sí? ¿no hay ninguno que no haya mostrado? la tía también dice chiquillos la tía no ¿no hay niña? ¿ya? todo mostrar ya niños ¿mostraste Dilan? ¿Dilan mostraste? el Juan Carlos no tía ya Juan Carlos ¿qué? ya ya Juan Carlos muestra muestra dile tú a la tía dile tú a la tía que te está escuchando ya Juan ya Juan no porque te están esperando ya Juan que te estamos esperando las tareas ya chiquillo dijo de las tareas Juan Navarro vamos a levantar las tarjetitas ¿sí? ya ya super bien ahora les voy a mostrar una última una última hojita donde les voy a dar la tarea el desafío que tienen que hacer ¿ya? la otra ya chicos déjenme ver si puedo mostrar la hojita que tengo del desafío ¿ya? es una esa esa misma ahí apareció chicos el desafío para realizar es que en una hoja blanca ustedes puedan poner en un lado dos recortes donde está el sol y la nube dice ¿qué hacemos de día? ahí pegan dos recortes de dos actividades que han hecho en el día y en el otro lado donde está la estrella y la nube dos actividades que han hecho en la noche o que realizan si no tienen recorte pueden dibujar cuando lo tengan hecho suben eso y suben su tarjetita al se toman una foto ¿cierto? y la suben al Facebook para que la podamos ver ¿ya? la voy a subir después al Facebook para que ustedes la vean ahora vamos a volver para vernos todos chicos una pregunta ¿quién me puede decir por ejemplo José Manuel ¿qué vimos hoy día? la tarea del día ¿ya? ¿y qué hicimos con las cosas del día? estudiar lo guardamos en todos los lugares ya gracias 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 José Manuel muy bien Gaspar Gaspar ¿qué hicimos? ¿te acuerdas qué hicimos hoy? ¿te acuerdas qué hicimos? ¿qué dimos? hicimos conocimos el día y la noche conocimos actividades del día y de la noche ¿quién más me quiere contar lo que vimos Samantha? ¿qué hicimos Samantha hoy día? ¿qué hicimos hoy día así que el día mamá no es el día y el día y tú ¿qué hicimos hoy? ya y una pregunta gracias Samantha también el sol la luna muy bien una pregunta para la señorita Inoa señorita Inoa usted en la mañana temprano tomó desayuno su lechecita o almorzó y nos volvemos en orden ¿me tomaste? desayuno muy bien si ordenamos las cosas que vamos haciendo en orden una una primero otra después ¿me puedo acostar yo antes de por ejemplo me acuesto para dormir en la noche y después me levanto para comer ¿puedo hacer eso? no 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 ¿cierto? ya chicos los dejo con el desafío acuérdense de los recortes si no tienen pueden dibujar ¿ya? nos despedimos dice una 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 manzana chao Miriam hasta mañana hasta mañana amigos hasta mañana hasta mañana gracias hasta mañana participaron súper bien hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana